Lo que me gustaría es que expliquen, porque decirlo es fácil, es agarrar el micrófono y decirlo. Cualquiera lo puede hacer, no necesita ser gallego, cualquier persona lo puede hacer, ni siquiera necesita ser abogado para decirlo, pero el tema es que un abogado serio explicaría por qué él dice eso y por qué habrían visto y qué habrían visto y cuáles son las pruebas que hay. Caso Lohan, Marcelo Hanson lanza críticas a Juan Carlos Gallego y Kodasi, evita declarar ante la justicia. El caso de Lohan vuelve a encender las tensiones en los estrados judiciales y esta vez con un giro inesperado. Marcelo Hanson, el abogado defensor de Ramírez y Miyapi, ha lanzado fuertes críticas contra su colega Juan Carlos Gallego, quien representa a la familia de Lohan. Hanson, con su característico tono frontal, cuestionó la estrategia de Gallego y dejó claro su desacuerdo con el manejo de la defensa en este controvertido caso. Seguimos con mucho más del caso Lohan. Y estamos en línea con Marcelo Hanson, abogado de Ramírez y Miyapi. Hola, Marcelo, muy buenos días. Ivana Viale y Alexis en el Norte saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo vienen ustedes? Hola, buen día. Bueno, acá queriendo saber, ¿qué opinás sobre la denuncia de Gustavo Vera? Contra Gustavo Vera. Contra Gustavo Vera. Primero. Y su pedido de detención. Sí. Sí. Hay dos denuncias, ¿eh? Ah. Contanos. A ver. Mira, yo, por lo que vi, si bien yo no tengo conocimiento, porque son denuncias que se presentaron por separado, por fuera de la causa de Lohan, son denuncias que una hizo un abogado de corriente, de apellido Pardo, y trabaja para el gobierno en la gobernación, obviamente. Sí. Hizo la denuncia como cualquier particular, digamos, de falso testimonio, asociación ilícita, encubrimiento, bueno. Y lo mismo hizo la mamá y el papá de Lohan, patrocinado por el doctor Gallego y Méndez. Creo que fue un día de diferencia, pero los fundamentos son los mismos. Es eso, encubrimiento y asociación ilícita, todo eso. Sí, pero son denuncias, o sea, ahora vamos a ver que dice el dictamen fiscal y se entiende que hay delito y se tiene que instruir por eso. Y también si coincide con el pedido de detención, digamos. Claro. Yo particularmente creería que no, porque en la audiencia la jueza rechazó el pedido de detención. Claro. Y qué, qué, a ver, ¿qué crees que va a pasar con este caso? ¿Con el caso Lohan? Claro. Mirá, nosotros creemos que a esta altura, por lo menos respecto de Millapi y Ramírez, creo perfectamente definida la situación procesal de ellos. Ah, sí. Y su señoría está en condiciones de dictar una resolución. Ah, en el día de ayer presentamos el pedido de sobreseguimiento y subsidiariamente la falta de mérito. En los dos casos corresponde la libertad. Si dicta sobreseguimiento quedan desligados para siempre de la causa. Claro. Si dicta falta de mérito siguen, por lo menos, hasta que se define la situación procesal, que puede ser cuando el de la juicio o antes tal vez. Pero puede quedar en libertad ahí. Se lo sigue investigando, pero en libertad no. Sí, en esos dos casos corresponde la libertad. Bueno. ¿Y en cuántos días se resuelve esto? ¿Cuántos días tiene? Bueno, nosotros hemos presentado ayer y entendemos que la jueza va a resolver rápido. Claro. Y a ver, ¿crees que va a haber algún otro detenido, como se dice? Hay una experiencia psicológica que se ordenó respecto de Macarena y Camila, que también estuvieron en el almuerzo. Y llama así la atención ese pedido de experiencia respecto de personas que por el momento son nada más detectivos. Sí, que serían a Camila y a Macarena, que son las primas de Lohan. Y, o sea, ¿cómo te llamó la atención que le hagas nuevas pericias? Sí, me llamó la atención desde que se ordenó, porque normalmente, salvo que haya algún planteo respecto de la capacidad del testigo, se puede hacer, pero siempre antes de tomar las testimoniales. Normalmente, este tipo de pericias se hace porque hay pruebas que pueden llegar a ser suficientes para imputarles un delito. Claro. Y Gallego apunta siempre contra Benítez, bueno, y tus defendidos, Ramírez y Millapi. Como que, ahora, aparte de Veras, como que se centra en ellos tres. ¿Vos qué crees? ¿Por qué se centra siempre en ellos tres? Sí, no, lo que me gustaría es que expliquen, porque decirlo es fácil, es agarrar el micrófono y decirlo. Cualquiera lo puede hacer, no necesita ser Gallego, cualquier persona lo puede hacer, ni siquiera necesita ser abogado para decirlo. Pero el tema es que un abogado serio explicaría por qué él dice eso y por qué habrían visto y qué habrían visto y cuáles son las pruebas que hay. O sea, limitarse a esa acusación, chocolate por la noticia, como ya se lo he dicho varias veces, porque desde el vamos ellos están imputados como el resto de los diputados. Pero si no define la participación, si no presenta una teoría del caso, es muy difícil entender por qué lo dice. Salvo que la única razón que tenga para decir son los que están detenidos y son los culpables. Pero bueno, eso lo dice Doña Coca, realmente. Bueno, Marcelo Ivana, ¿querés preguntarle algo más al doctor? No, Marcelo, te saludo y gracias por la nota, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y disculpen que no pude atenderlo más tiempo, pero... No, no te preocupes. Bueno, una notita cortita que te agradecemos mucho que pueda salir. No, por favor, que sigan bien. Muchas gracias. Bueno, pasaba a Marcelo Hanson, el abogado de Ramírez y Millapi, opinando sobre la denuncia contra Gustavo Vera. Sí, la gran novedad es que, bueno... Que cree que es poco, digamos, seria la denuncia y la gran novedad y primicia que nos da... Es que Ramírez y Millapi podrían quedar en libertad. Porque va a pedir el sobreseguimiento de ellos y, bueno, y falta poco tiempo. No nos dijo en qué tiempo la justicia lo va a decidir, pero parece que pronto. Parece que sí. Él hizo dos pedidos, dijo. Por eso había que escuchar bien y claro lo que explicaba. O sea, una puede ser por falta de mérito y otra es que los liberan, pero los siguen investigando. Pero en ambas ocasiones pueden quedar en libertad. Esa es la primicia que tenemos acá en Radio Espléndid. Bueno, seguimos. Seguimos. Sí, ya venimos en el próximo bloque. No se muevan de AM 990. Las declaraciones de Hanson no solo generaron revuelo, sino que también dejan ver la creciente confrontación entre las partes involucradas. Por otro lado, otra figura en este proceso, el abogado José Codazzi, quien también representa intereses en el caso, no se presentará a declarar ante el juzgado federal. Según se ha confirmado en las últimas horas, el fiscal federal Mariano de Guzmán no avanzó con la citación emitida por la jueza Cristina Poser Penso, lo que significa que Codazzi no deberá comparecer ante las autoridades en esta etapa del proceso. Esta ausencia genera aún más preguntas sobre su papel y el curso de la investigación, sumando un nuevo capítulo de suspenso en este caso que ha captado la atención de la opinión pública. La figura de Codazzi tomó relevancia cuando asumió la defensa de Laudelina Peña y presentó una teoría polémica en una audiencia nocturna, la posibilidad de que el niño Loan hubiera muerto en un accidente vehicular. Esta hipótesis, aunque sin fundamento probado, agitó las aguas judiciales y no ha dejado de ser cuestionada. Acompañando a Peña, Codazzi declaró que Loan habría sido atropellado por el vehículo en el que viajaban Carlos Pérez y Victoria Callaba, dos de los acusados en el caso. Como parte de la investigación, la justicia incautó dos teléfonos móviles de Codazzi que están a la espera de un peritaje. Sin embargo, surgió un detalle inquietante. Uno de los números asociados a estos dispositivos fue reactivado en otro teléfono, lo cual encendió las alarmas de las autoridades, quienes aceleraron las diligencias al sospechar que estos dispositivos podrían contener información crucial para el esclarecimiento del caso. Este inesperado movimiento judicial y las palabras contundentes de Hanson contra Gallego mantienen al público expectante, en un caso que parece abrir más interrogantes que respuestas. ¿Cuál será el impacto de las declaraciones de Hanson? ¿Qué implicancias podría tener la ausencia de Codazzi en esta fase de la investigación? Las próximas semanas serán decisivas para desentrañar la verdad detrás de esta intrincada historia.